Que no soy mi favorita si no es a tu mano No quiero decirte la verdad Que no hay más que vos en todos lados Y lo demás no es nada Quiero jurarme que soy más que tu chica Y que no existo solo cuando me ves Que no tengo voz solo para que escuches Y que no es tuya cada célula de piel El único color que conozco Es el de la luz de tu habitación Caigo, me despierto y me acuerdo Que no dormí con vos Aunque soñé con vos Mis cielos y me voy Cuídame a tu mitad de nosotros El único color que conozco es el de la luz de tu habitación Caigo, me despierto y me acuerdo Que no dormí con vos Aunque soñé con vos Mis cielos y me despierto 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 y me abriendo Cuídame tu mitad de nosotros dos Quería que me miraras Si iba afuera estacionada Si para vos no importó nada ¿Por qué gastaste tu veneno en mí? El único color que conozco es el de la luz de tu habitación Cayo, me despierto y me acuerdo que no dormí con vos Aunque soñé con vos Mi cielo si me voy Cuidame a tu mitad de nosotros El único color que conozco es el de la luz de tu habitación Cayo, me despierto y me acuerdo que no dormí con vos Aunque soñé con vos Mi cielo si me voy Cuidame a tu mitad de nosotros dos El único color que conozco es el de la luz de tu habitación